Tráeme una taza de café. Por favor. Hola, Mike. ¡Hey! Oye, sigue caminando. ¿No estás cansado de mirarla? Siempre la estás mirando. Y gracias a Dios por eso, ¿no? Creo que deberías ir a la oficina de la teniente. ¿Qué pasa? Ve a ver. Aquí vamos. Ese es el asesino. Le disparó a quemar ropa. El sospechoso número dos le dio a la mujer este folleto religioso. No dejó huellas. ¿Se llevaron el dinero? No. Es mi caso, teniente. No hasta que yo lo diga. Es mi caso. Ellos mataron a mi padre. Es precisamente por eso que no es tu caso. Al detective Alberto Santana. Salga de la oficina, Santana. No nos dijeron que eran asesinos de policía. Cierra la boca de Marco. Bruno, ven aquí. No robaron nada. No tomaron nada de mi padre. ¿Sí? Llévatela. Han vuelto, Joe. Lo sé. Vamos. Vamos. Siéntense. Quiero que me escuchen con mucha atención. Los elegí por su experiencia en las calles. Están adentro. Saben quienes juegan ahí afuera. Y tampoco saben mucho sobre el caso Santana, por lo cual son menos emocionales y más capaces de resolver este caso. Bienvenidos a homicidios. Los estoy sacando de narcóticos y poniéndolos en este caso. Estos ministros son los que dejan estos... Los pervertidos que buscamos, sí. Ellos probablemente mataron al detective Alberto Santana. Entonces, quiero saberlo todo y me refiero a que quiero un seguimiento total del caso. Estos tipos deberían estar en prisión. Teniente, me parece que la detective Santana debería ser... ¿Qué piensas, Manso? ¿Tu experiencia dice que la hija de un policía asesinado tendría que buscar al asesino de su padre? No lo creo. ¿Quieres este caso, verdad? Bien, dos sospechosos, hombres, pelo largo y posiblemente maten policías. Vayan. Sí, señora. Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué sabes de Marco y Manso? Son de narcóticos. Lo que todos saben. Debes dejar este caso tranquilo. Déjalos trabajar. ¿Bruno? ¡Bruno! Ven aquí. Deberíamos estar en este caso. Puedes olvidarte de eso. Solo por curiosidad, Joe. Toma asiento. Por lo que vimos, ¿piensas que ellos fueron los que mataron a tu compañero? Yo pienso igual. Quiero que entres cuando sea el momento correcto. Quiero... Pero no hasta que logres que ella se enfríe, porque está fuera de control. Y yo no quiero oírla hablar sobre quién tiene o no el derecho a este caso. Quiero que sea un policía y uno de los buenos. Y en ese momento dejaré que ustedes puedan entrar. Ella puede comprometer el caso, Joe. No quiero errores de ningún tipo. Puedo ayudarla. Es todo, detective. La única forma de atraparlos es que uses a los... A los mejores y más capacitados. Sabes lo que tienes que hacer con una novata. ¿Novata? Jackie Robbins era un novato. Olvida los pecados y transgresiones de mi juventud. Recuérdame según tu misericordia. Bueno y justo es el Señor. ¿Quiénes son ustedes? Por eso les muestra a los pecadores el camino. ¿Qué quieren de mí? Y al humilde le muestra su camino. ¡Díganme qué quieren! ¡Déjenme, por favor! ¡Déjenme, por favor! ¡Déjenme, por favor! ¡Déjenme, por favor! ¡Oh, Dios! Acabemos con esto. ¿Qué quieren de mí? Díganme qué es lo que quieren. ¿Qué quieren? ¡Déjenme, por favor! ¡Déjenme, por favor! ¡Déjenme, por favor! Porque todos somos pecadores e hijos de la vida. Pero Dios, que es rico en misericordia, donalo, se nos deja entrar al cielo por su gran amor, con el que nos amó a todos, te ha perdonado. Amén. 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 Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Tú cómo estás? Bien. Qué bueno verte. Joe. Hola, querida. Oye, estás preciosa. Eres incorregible y lo sabes. Yo diría insoportable. Voy a buscar a tu madre. Ya vuelvo. Gina, ya están aquí. Comprar este restaurante es lo mejor que hice. Si no, jamás podría ver a mi hijita. Es verdad. Me ves todos los fines de semana. Aún no es suficiente. Gina, te amo. Oh, cállate. Tú no amas a nadie. 55 años y nunca se casó. Porque tú tenías otro y destruiste la posibilidad de que otra mujer entrase en mi vida. Y tengo 49 años. Oh, ¿ahí? Ya basta. Me dan asco. Ya estoy muriendo de hambre. Oh, el cocinero nuevo preparó el plato que le gustaba a tu padre. Pernilmo, fongo, entamblé. Pruébenlo, chicos. Pero sin picante. Escuche que estás comiendo bastante. agrega.